Y centrándonos en esta financiación singular, que es la pelea activo que el gobierno da al cupo catalán, realmente lo llama financiación singular. Yo no sé qué opináis de esta noticia, dicen que enseña los dientes al PSOE que alienta una revuelta de diputados contra el cupo catalán. Les recuerdo amigos que ayer mismo yo les contaba que Ábalos está bastante enfurecido, está enfadado, enfadado porque parece ser que le están poniendo contra las cuerdas y dijo que a partir de ahora iba a votar en conciencia. Que Gabriel Araujo además decía, ¿qué pasa? Que estaba ayer con nosotros, ¿qué pasa? Que hasta ahora no ha votado en conciencia el señor Ábalos. Bueno, que tenga conciencia Ábalos pues ya es una cuestión casi filosófica. Pero bueno, hay un dicho que cuando amenazas suplicas. Yo creo que este hombre está asustado y está suplicando al partido más que amenazando que cuidado dejarme tranquilo. Pero bueno, ellos verán evidentemente, acordaos cuando tuvo que dimitir o fue dimitido súbitamente este señor y dejó de ser la mano derecha de Sánchez de un día para otro. Lo cual significa que Sánchez, antes de que tuviéramos noticia de todo lo que hemos sabido después del caso Ábalos, del caso Koldo, que es el caso Sánchez, antes de que ocurriera todo eso, pues evidentemente Sánchez demostró con ese movimiento tan radical que él ya estaba al corriente de lo que pasaba. Por lo menos que estaba al corriente. Eso por supuesto. Entonces ahora viene Ábalos, quieren achucharle a él, quieren utilizarlo de cabeza de turco, como es lo normal en política y más en el Partido Socialista. Y más aún con Sánchez. Y este señor, pues se ha, iba a decirlo en castizo, se ha acojonado y está amenazando, pero suplicando. Está pidiendo árnica. Ahora, es muy interesante eso de que vaya a movilizar una revuelta para que algunos votantes vayan en contra de lo que Sánchez quiere. Eso es completamente, es un bluff. La disciplina de voto, ¿no? No, porque la disciplina de que si no comes. Es decir, que ahora mismo manda Sánchez. Mientras manda Sánchez, van a decir todos amén. Porque esto funciona así. No existen partidos políticos. Existen unos señores que mandan y todos los demás siguen sus órdenes. Y el que no, no come. Mira, Ábalos es parecido a Bárcenas en el PP. Un caso parecido. Lo que pasa es que Bárcenas tenía más poder que Ábalos en el PSOE. Fíjate lo que te digo, ¿no? Porque al final... Ábalos fue el número dos. Sí, pero tú puedes ser el número dos, el uno y medio, pero el que maneja la pasta... Sí, eso es verdad. ...manda casi... No, el que maneja, no. El que sabe dónde está la pasta. Bueno, y que la maneja. No, no. Es que al final el Partido Popular... Claro. ...claro está. Y sobre todo con Rajoy, con esta gente tan vaga, porque hay que decirlo, eran vagos, pues era como estas personas que le dejan a su ayudante, lo que sea, hasta su tarjeta de crédito y no se sabe ni el número. No sabe ni dónde tienen las cuentas bancarias. Esto era el caso del PP. Claro, pero vamos a ver. Es que Bárcenas, te digo que tenía más poder aún porque este era el que repartía los sobres, coño. O sea, tenía... Y a ti te doy más y cállate, te doy menos, lo doy al otro. O sea, esto es así. ¿Qué pasa? Que cuando tú caes en desgracia, porque yo he estado en un partido unos años y sé cómo funcionan las cosas, el sistema va contra ti directo. O sea, es que te aplasta. Ábalos, el sistema lo aplasta. Y cuando hablo del sistema, no hablo solo del aparato del PSOE, sino del PP, de los medios de comunicación, de todo Quisqui, y lo aplastan. Y entonces está asustado. Y entonces él hace como Bárcenas, que amagaba con contar cosas, hasta que entraron en su casa a robar las pruebas incriminatorias con los funcionarios de policía que pagamos todos. El sistema se lo carga, lo aplasta.